Y realmente teníamos un paciente cianótico, saturando 60%, que por más que intentaron intubarlo, no pudieron. En ese caso, lo único que te salva es hacer una cricotiroidestomía de emergencia. Tienes menos de 2 a 3 milímetros de la lámina cricotiroidea, pues lo más fácil es hacer una cricotiroidestomía de emergencia. La estética y obviamente el resto de cosas se pierden con todo eso. Con el riesgo de llevarse una yugular anterior, que siempre hay. Dicen que es inconstante, pero todas las veces la encuentro en una yugular anterior, todas las veces la encuentro. Y bueno, pues ese paciente se pudo ventilar. Después llegó el anestesiólogo y pudo pasar el tubo, pero ese paciente tenía un toraje leñoso súper feo. Lo más rápido que fue, fue hacerle la cricotiroidestomía de emergencia, que subió un poco, hasta casi 90% de la saturación, pero obviamente por las condiciones de él, ustedes ya saben y conocen mejor que yo, que manejan la parte intensiva, pues ese paciente no fue. Pero lo que se pudo hacer, y para resolver en ese momento, fue la cricotiroidestomía, es lo más rápido que se puede hacer. No necesitas, o sea, el paciente si ya está sedado, solamente hacer el corte, ubicar el cartílago tiroides, y por debajo del mismo la lámina cricotiroida. Está a 2, 3 milímetros de la piel, y eso automáticamente, o sea, ingresar el bisturí, una hemostática, y pasas un tubo endotraqueal, inflas el manguito, bueno, algunos inflan a 20, 25 milímetros de mercurio, todo depende, si estaba leyendo hace un rato, estaban preguntando sobre las presiones de eso, es importante conocer eso, y obviamente las consecuencias de también, de inflar mucho, y de la necrosis que puede pasar después de 10 días, eso de ahí. Eso es lo que puedo acotar, creo que hay pacientes y pacientes, pero lo más rápido y efectivo para salvar la vida de un paciente, que sea una emergencia real, pero así que no puedas perder el tiempo, pues es una cricotiroidestomía de emergencia. Se puede hacer tracheostomía de emergencia, que eso sí es anillos 3 y 4 de la tráquea, que está justamente por debajo del ismo del tiroides, que es lo más práctico y lo más bonito, y queda súper chévere, pero para fines prácticos, una cricotiroidestomía de emergencia como estas cosas, amerita, tienen que saber, y anatomía es fundamental, fundamental que conozcan los niveles, la escotadura yugular, de dónde a dónde, y todo lo demás. No sé si haya satisfacido, satisfecho, o si se satisfizo mi pregunta a la pública, pues si hay preguntas, pues encantado de responder. Jaime, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Johncito Barba, qué gusto, hermano. Mira, recalgo, recalco, para todos los presentes, siempre, sea tracheostomía precutánea, o sea, mixta, híbrida, con una mano mantener alineada la vía aérea, sea el ayudante o sea el cirujano principal, siempre mantener la vía aérea en la línea alineada, porque hay fracciones de segundos donde te puedes ir al momento de hacer la tracheostomía o la cricotiroidotomía y puedes abrir el lugar equivocado, o sea, es muy importante saber la anatomía. Antes de hacer la tracheo o la punción, la tina que vayan a usar, siempre yo le digo a mis residentes, palpemos, a ver, alineemos el mendón, cartílago tiroides, cartílago cricoides, membrana cricotiroidea, escotadura external. ¿Ya? Siempre la anatomía es importante. Comparto contigo, Jaime, buenas noches. Gracias, Johncito. Sí, correcto. Y es muy importante mantener la anatomía y más que todo en la línea media, la trachea, es importantísimo, es muy importante. Afortunadamente tuve la oportunidad de dar anatomía en la universidad como profesor y creo firmemente que las bases firmes y mis alumnos saben que trachea, laringe y segmentación pulmonar para pasar el parcial era impostergable. Pues eso, tenían que sabérselo mejor que el nombre de ellos. Literal. Y concuerdo con yo, sí. Eso es importante. Y siempre recalcar y sacar lo bueno de cada uno. O sea, es importantísimo. Julito, no sé si tengas algo más o si hay alguna pregunta de los chicos. Quería comentar algo, ¿no? No sé si... Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo en realidad. Recuerdo pues claramente siempre el doctor Fernando Polli cuando nos explicaba tracheostomía era sencillo, siempre amable. Bastante agradable, diría yo, ¿no? Y recuerdo el carajazo de Wilson Solorzano diciéndote, fija la vía aérea. Con tu mano, fija la vía aérea. Era algo tan importante y sin miedo, ¿no? Que a veces... Bueno, yo soy parte del medio clínico, por decirlo así. Es importante manejar esta situación, ¿no? No veo acá ninguno de los anestesiólogos que nos van a acompañar más adelante. y es importante lo que menciona Jaime, pues, ¿no? Porque una cosa es no poder intubar, pero una situación, una situación horrorosa o el escenario más terrible que podíamos ver o asistir es la situación no intubar, no ventilar. O sea, no puedo intubar al paciente ni tampoco lo puedo ventilar. ¿Ya? Y no olvidemos que como factor de riesgo para este... para ver COVID severo es ser obeso. Entonces, puede ocurrir esta situación, ¿no? Puede ocurrir que no podamos tanto intubar al paciente ni ventilarlo. y la única manera de rescatarlo como bien le dijo Jaime es hacer una cricotiroidotomía porque es lo más factible, lo más rápido y le vas a cerrar la vida, ¿no? Indudablemente con el conocimiento anatómico porque si no te ubicas y haces la punción en otra área vas a hacer más daño, ¿no? Recordemos... Claro, y... Sí, yo. Disculpa, Julio. No, sí. Y después de la cricotiroidotomía ¿cuál es el siguiente paso? Esa es una vía de recordar que es transitoria, ¿no? Claro, sí. Solo para la emergencia. Correctísimo. Luego eso ya ha estabilizado el paciente tienes que programar la tracheotomía o si y o u una intubación endotraqueal debe ser más, más si se va a prorrogar o va a tener mucho más tiempo para llegar a hacer la tracheotomía de emergencia aunque no debería haber ya eso. Ya deberíamos tener todos los todos los materiales para hacer una una tracheotomía percutánea o híbrida o simplemente una abierta que debería ser la conducta definitiva para ese paciente. Yo creo que sí, ¿no? Sabemos. Sí. Porque creo que la situación al llegar a ese punto definitivamente que lo lleven a quirófano no es mi presunción o a pie de cama y obviamente que el procedimiento sea a pie de cama quirúrgico. Sí, la tendencia es a pie de cama Juanito y creo firmemente que las horas de quirófano y tenemos que yo sé que nuestro nuestro país no presenta costos y eso es lo que le criticaba en la mañana al sistema de salud público que nosotros deberíamos manejar costos en cada uno de los pacientes para saber cuánto se gasta y cuánto es el valor de un paciente COVID actualmente el ingreso de los insumos que lleva el área donde va si va a choques si va a UCI si va a un área de observación y el tiempo de estadía porque es muy importante la estadística si no tenemos estadística nosotros estamos en pañales y lamentablemente el sistema de salud y el sistema informático no ayuda y cada vez es peor y ustedes saben de qué parte que ese tema no lo vamos a tocar pero es importantísimo llevar una estadística y tener en cuenta los valores cuánto se consume un paciente usted va a ir a los Estados Unidos y tú sabes que un paciente por COVID ya tienen ellos los costos de hecho cuánto le sale un paciente de ese tipo y obviamente ellos manejan números es importante porque todos llevan su social security y todo lo demás y necesitan sacar los costos es importante eso de ahí a nivel hospitalario también o sea todo es importante y lo mejor de todo es que siempre estar preparado y saber ir más allá no podemos quedarnos ahí y es muy cierto lo que mencionas Jaime porque normalmente estamos acostumbrados a leer las estadísticas de otros países Estados Unidos la Unión Europea o algunos otros países cercanos a nosotros y nosotros no sabemos ni a cuántas personas hemos vacunado en este país ni cuántas se han vacunado ni se vacunarán es engorroso y eso va a cambiar va a cambiar realmente la historia porque sería importante saber rentabilidad creo que sería el término ¿no? porque de pronto mira en este paciente que en algún momento pues con la doctora Ochoa que ustedes la conocen hicimos un un pequeño seguimiento de casos y veíamos que era mejor hacer una traquestomía percutánea a pie de cama que hacer la quirúrgica y llevar al paciente a quirófano había más discompensación se incitaban a otros fármacos con el costo del quirófano la mesa etcétera a diferencia de hacerle el procedimiento a pie de cama ¿no? y a veces pensaban que era más costoso realizar el procedimiento y realmente pudimos demostrar que no entonces eso de los costos es importantísimo pero no se suele llevar bien diría yo ¿no? correcto sí sí Jaime te escucho y bueno bueno pues también acá en el hospital de Guasmo Sur pues hay una a veces hay pacientes que están muy inestables y tienen 10, 12, 15 días intubados y llevarlos al quirófano como tú mismo dices no inestabilices y todo eso optamos por hacer algo que bueno que se me ocurrió bueno hacer infiltraciones con diluciones de pinefrina porque ni siquiera tenía para una electrocautoria abajo así que iba ligando absolutamente todo y con eso hacía las traquestomías abiertas a pie de cama y hasta el día de hoy gracias a Dios no he tenido ninguna complicación de los pocos pacientes que se ha podido hacer a pie de cama y que intensivistas han visto y que realmente les ha ido bastante bien a los pacientes y claro obviamente hay otros que no les fue tan bien no necesariamente por la la terquestomía sino por su patología de base y realmente sí o sea hay que ser prácticos en esta vida y creo que lo mejor bueno pues aprender y sacar lo mejor de cada una de las cosas eso más o menos lo veía en las liposucciones que entraban una solución de Klein con epinefrina y ludocaína y realmente hacían una lipo apenas con un bloqueo o sedación literalmente les iba a recontraver así que dije bueno vamos a aplicarlo en el cuello pues hacer una terquestomía y ludocaína con infiltraciones de epinefrina 20 CC de solución salina y 0.8 de la de la epinefrina de la ampolla de epinefrina y realmente el sangrado nulo 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 salvo ciertos vasos que iba a ir ligando y se hacía la terquestomía a pie de cama y iba muy bien ese paciente no se movía de la UCI o no se movía del área del área de críticos y y tenés otro que está mía y mejoraba disminuía disminuía el espacio muerto y realmente pues fantástico es muy bueno hay que ser prácticos es la idea y que todos puedan aprender de eso siempre reportarlo e informarlo eso es lo que me falta no tengo muy pocos casos pero igual es importante hacerlo si eso es cierto mira que es es verdad lo que tú dices no a veces podemos emular o copiar cosas de otra población o de otros centros eh centros hospitaleros que lo han intentado o tratar de buscar la manera de ayudar al paciente ¿no? y esta ha sido una época que nos ha tocado porque ahora los intensivistas hemos usado gases anestésicos para mantener a los pacientes sedados eh cosas que generalmente no sabemos utilizar correcto entonces hasta que hace pan infusión nos ha tocado ¿quién no lo ha hecho? o sea volver a a cosas que no hacíamos o se hacían antes ¿no? eh hace un momento este creo que fue Israel no sé si se acuerdan que mencionó el caso de un eh de de un paciente creo que fue Diego no recuerdo que le enseñó la foto ah sí de un neumomedistino espontáneo y querían la eh querían pues la opinión de John John te veo por ahí conectando no sé si quieras responder con respecto a la imagen de un neumomedistino que envía el grupo no sé si lo pudieron ver todos claro hola hola John si te escuchan sí qué 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 duda al respecto tenía Diego con este tema con este paciente creo que Johncito te preguntan qué hacer en esos casos del neumomedistino espontáneo sí quería saber como que tu opinión quirúrgica qué opción podías darle él mencionó algo que quería hacer un poco ok ok bueno nosotros siempre enseñamos o o indicamos en nuestro servicio que todo procedimiento quirúrgico siempre tiene que tener un respaldo académico siempre siempre un respaldo académico y más ahora con el paciente con el el tema del neumomedistino muy muy frecuente hemos visto esto este es un ejemplo claro de un paciente con neumomedistino que nos interconsultan casi siempre tenemos que manejarlo siempre y cuando dé repercusiones clínicas tenemos que hacer algún procedimiento invasivo pero generalmente estos pacientes se los pueden manejar de manera conservadora si en algún momento llega a tener una repercusión hemodinámica como un neumotórax o un neumopericardio que se puede comportar como un puede tener efectos de estaponamiento pues tenemos que hacer algún tipo de drenaje sea el pericardio o de la cavidad pleural todo depende de la repercusión hemodinámica que esté que esté provocando este neumomedistino ya como bien dije es debido al efecto maclim en este caso en particular no sé si se mostró en la en la pantalla Julio ¿no? o lo están viendo en el grupo de Whatsapp en un grupo sí yo les pasé a a un grupo de asistentes que tenemos no sé si la pueden ver todas tú la puedes compartir Aleja tienes que la comparta acá claro en este en este en este caso en particular podemos ver claramente el neumomedistino con distribución al 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 con enfisema subcutáneo y que se distribuye a ambas cavidades pleurales con predominio a la cavidad pleural izquierda si tienen problemas para ventilar a este paciente o si el paciente con el paso de las horas aumenta su enfisema subcutáneo que se clasifique en grados grado 1 grado 2 hasta el 4 según la extensión que vaya progresando bueno este paciente ya tenemos que hacer algún tipo de intervención invasiva ¿no? en este caso se puede hacer o se puede optar por una incisión a nivel del sitio justamente donde va a ser la traqueostomía y disecar los planos para que el aire tenga por donde salir se puede hacer también incisiones infraclaviculares de 2-3 centímetros para que el aire tenga donde salir eso se puede hacer y se puede también está descrito que se pueden colocar drenajes también a la cavidad pleural mejorando desde el lado que esté más comprometido siempre haciéndole un seguimiento ¿no? y tratar de mejorar este paciente y tratar de mejorar la expansión pulmonar vuelvo y repito solamente es de manejo conservador pero si tiene alguna repercusión hemodinámica en el paciente sí teníamos que hacer maniobras maniobras como te había mencionado anteriormente no sé si pude contestar la pregunta de Diego sí sí John te comprendí o sea como nos enseñaron los antiguos los médicos viejos la clínica la clínica del paciente nos manda ¿no? la clínica manda la repercusión como tú lo mencionaste bien pues ¿no? la repercusión hemodinámica quizás un poco no sé si por acá nos pueda comentar alguno de mis de mis amigos pues que intensivista o ustedes que hacen cirugía cirugía torácica como saben pues el la ciudad está siendo ECMO ¿no? en realidad hay una una cierta hay un criterio para ello ¿no? y es cuando tú tienes un ventilador que te da problemas con la presión ¿no? claro que la decisión de ECMO es una cosa importantísima porque recordemos que la mortalidad dentro de este procedimiento es considerable entonces tomar la decisión de llevar a un paciente a oxigenación por membrana extracorpórea es importantísimo ¿no? es capital no estamos todo en medicina es balanceado con los riesgos beneficios entonces estamos exponiendo también a un riesgo entonces creo que serían buenas opciones ¿no? y tu manejo quirúrgico John como lo mencionaste ¿no? pero no hay que olvidar que si tenemos un paciente pues no que cumpliría criterios para ello no es nada descabellado pensar pues en 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 ofrecerle ECMO ahí está muy bien John nos comparte la imagen así es terrible ¿no? sí sí se ha visto muy frecuente estos neumomedastinos espontáneos esa es la palabra neumomedastinos espontáneos secundarios afecto McLean ¿sí? ahora ahora hay algo importante ¿no? es verdad que están descritos los neumomedastinos espontáneos incluso yo lo mencioné que a veces uno debe debe pues a lo que examina el paciente y lo palpa pues ¿no? no está ventilado no está intubado y a veces tiene enfisemas ¿no? es lo que se denomina P.C.I.L.I. la injuria pulmonar inducida por el propio paciente ¿no? ese esfuerzo respiratorio que él hace y a veces vemos las tomografías y vemos pequeños pequeños pequeñas lesiones del fisema propias del paciente espontáneamente pero no olvidar no olvidar que también puede ser por lo que se denomina B.I.L.I. ¿no? la injuria pulmonar inducida por el ventilador ya que pues mal manejo del ventilador mecánico puede también llevar a esta a esta situación que podemos observar en este momento que nos ha compartido John esta imagen tomográfica bueno no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta quiera compartir algo más nuevamente les les vuelvo a reiterar que el día de mañana 7 de la noche tendremos la conferencia del doctor Ricardo Jauregui que por problemas de situaciones que ha tenido el día de hoy no pudo pues comprenderán que la diferencia de horario con respecto a España que se encuentra él más o menos yo ahorita creo que son las 1 y media o 2 de la mañana no sé si tengan alguna duda quieran comentar algo más alguien quiera aportar algún asunto gracias Gisela bueno si alguien creo que iba a decir algo doc este yo tengo dos preguntas con respecto a la anatomía sobre el tema que dio el doctor barba la primera es si la maniobra de selic esta maniobra para poder en este caso la maniobra de presión cricoida es útil tiene relevancia algo sobre el tema o sea si es realmente necesario evita hacer más intentos de intubación o ya está totalmente descartado el uso de esta maniobra y la segunda es con respecto a a la misma anatomía sobre si hay alguna clasificación leía yo sobre la clasificación de Cormac para poder definir una intubación orotraquial difícil es fiable es útil es necesario documentar para saber si se puede volver a reintubar o si se vio que era un Cormac 3-4 es necesario ya pasar a otro procedimiento esas son mis preguntas bueno John bueno podría contarte las dos preguntas John y obviamente John que dio la parte de anatomía aplicada pues no respecto a tu primera pregunta aunque algunos se puedan caer para atrás te voy a decir algo yo creo en las maniocerías de los cuidados intensivos y en las emergencias en algún momento se habló de la maniobra de Selly y se la no sé si el término que vaya a decir está adecuado se la satanizó porque se mencionaba que podía que podía provocar un efecto nauseoso y la rehabilitación y el paciente terminaba bronco aspirando ¿no? entonces yo pienso que una persona bastante adecuada para responderte esto puede ser un anestesiólogo ¿no? y como te dije el anestesiólogo generalmente generalmente está acostumbrado a intubar pacientes programados ¿no? que tú los puedes valorar entonces si tú puedes valorar al paciente tienes el tiempo ¿no? y claro no puedes hacer un cormac a menos que haga una laryngoscopía en esta clasificación lo que puedes decir es un mal empate ¿no? entonces en el momento en que tú ya estás haciendo la laryngoscopía y no puedes observar la viria yo puedo pedir porque no debes estar solo no puedes intubar solo Dios nos ha hecho una sola tráquea así que no no somos el doctor estrange que tiene varios brazos ¿no? entonces el asistente debe y cuando yo lo necesito lo he pedido ¿no? tú estás visualizando la tráquea y pido que por favor hagan la presión de derecha izquierda de arriba abajo etcétera con la idea de que descienda la tráquea y eso suele ocurrir en individuos altos y delgados en algunas ocasiones ¿no? cuando en algún momento más adelante los anestesiólogos aborden ese tema podrás ver que ya la la famosa hiperextensión está cambiando un poco el estilo y ahora se habla de flexoextensión no sé cómo mostrarte lo ahora pero lo van a ver pues más adelante ¿no? la famosa rampa con la que hemos intubado a los obesos ¿no? y para concluir la segunda pregunta era con respecto a qué me dijiste poco discúlpame a la clasificación de Cormac es necesario documentarla sí claro mira incluso es un impuesto importante el intensivista recibe pacientes post quirúrgicos y peor ahora que tenemos pacientes coronavirus es importante dejar ese registro no es como que haga un paro cardíaco y tú no digas qué ritmo hizo cuánto duró el paro con qué salió causa del paro son cosas importantes ¿no? si tú pasas la guardia y le dices mira este paciente fue bien difícil y lo pones con asteriscos en el AS400 le haces ahí un montón de cosas alrededor para que llame la atención y la gente sepa que ese paciente fue difícil intubarlo ¿sí? entonces como dijo John no sobreestimemos el asunto ah no es que intentó el R1 el R1 ¿qué va a saber? no ¿sí? no expreses ese criterio y y toma en serio pues una vía difícil si te lo mencionan te lo dicen y te mencionan mira ¿sabes qué? es el alaringoscopía y el Korman fue 4 es algo complicado intubarlo ¿sí? entonces el momento en que uno vaya a hacer por decir la traqueostomía el séptimo o noveno día como bien lo mencionó por ahí me parece aquí es un dato importante para el que va a manipular la vía aérea y el que va a hacer el procedimiento pues ¿no? entonces es importante creo yo que todo lo que se pueda enumerar estratificar metriz metrear no sé cómo sería darle un valor un número una escala como decir el glasbo ¿no? de un paciente debemos hacerlo ¿sí? porque ahí se nos va el yo parece yo creía el yo pensaba esos son amigos del fracaso pero si todos hablamos mismo idioma y tú me dices mira doctor Sala este paciente fue un Korma 4 yo estoy en la mente y diciendo no pues este paciente fue difícil intubarlo ¿no? es mejor que el primer día esté profundamente sedado cuidado se va a arrancar el tubo cuando lo pongamos en prono cuidar que no cuando lo lo pongamos en prono cuidado se va a estuvar que se yo ¿no? no sé si respondí tu pregunta o John si estás por ahí todavía voy a leer lo que nos escribió Belén ¿no? dice sí 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 hola Julio hola hola John sí te escucho sí comparto lo que dice Belén ¿no? no solamente te ayuda a visualizar la vía aérea sino que también para disminuir la probabilidad de broncoaspiración al momento de realizar la intubación orotraquial la maniobra de CELIC sí te la recomiendo es parte del arsenal del cirujano del anestesiólogo del intensivista todo lo que te puede ayudar a mejorar la visualización de esa vía aérea difícil es válida como válido también tu comentario al respecto de las clasificaciones de predicción de vía aérea difícil Malampati distancia tiromentoniana esternomentoniana Cormac todas sirven para predecir esa vía aérea difícil en mi experiencia sobre las tracheostomías yo que le tengo mucho respeto y ya voy viendo que necesito de este paciente entrar al quirófano es en el obeso en el paciente obeso mórbido yo no lo tomo a la ligera vamos a hacer tracheostomía percutante en este paciente doctor Barba ok muéstrame la tracheostomía una tomografía de cuello que distancia tenemos de la piel hasta la trachea ya tenemos el set de tracheostomía estándar necesito el tracheostomo extra large claro entonces son detalles son detalles que no puedes tomar a la ligera que en el momento de una emergencia te van a seguir en este paciente generalmente el obeso mórbido si no está en condiciones de llevarlo al quirófano bueno yo espero que esté disponible el broncoscopio porque en ese paciente obeso mórbido no puedo fallar no puedo fallar entonces es válida tu opción de predicción de una vía aérea difícil no sé si te puede contestar la pregunta hay una sí sí John gracias hay una máxima en la vía aérea difícil la vía aérea difícil se prevé no está bien el actuar de que ya cuando nos ocurren las cosas empiezan los gritos traeme anda llama realmente el paciente no tiene tiempo para eso voy a leer el comentario que nos escribió Belén nos dice la maniobra de Celi no está descrita para optimizar visualización de vía aérea la presión cricoya se describe para disminuir la probabilidad de broncoaspiración y aún es discutida debido a que la presión ejercida debería ser de 30 milímetros de mercurio para optimizar visualización se realiza backup write imagino que es la maniobra que te refieres sí está bien hay pocos estudios realmente que que hayan analizado o hayan demostrado no inferioridad pues pero como lo voy a repetir no sé quién convulsione por ahí pero yo sí creo en las mañacerías de los cuidados intensivos y en las áreas de emergencia y en los quirófanos y las cosas que puedas usarlas hasta que no demostremos que sean deleterias para el paciente yo sí las aconsejaría Jaime no sé si en tu experiencia allá en el hospital has tenido algún tipo de que hacer alguna maniobra con los pacientes obesos mórbidos no sé si Jaime está conectado oye John cierto lo que lo que tú nos mencionas cuando uno hace traqueostomía percutánea generalmente la gente compra un set no voy a decir la marca pero te traen el número 7 te traen como quien dice el estándar y ahora estamos en desabastecimiento y uno uno preferiría tener ese traqueóstomo que es regulable que la endocándula puede introducirse más o salir un poco menos porque claro yo hago la traqueóstomía y le dejo el traqueóstomo ahí pero está realmente insinuado dentro de la traquea no está totalmente adentro no sé si me explico entonces esa particular con el obeso mórbido es un buen punto que nos que nos has nos has hecho pues ver ese tema lo prefiero profundizar un poco más cuando hablemos de traqueóstomía convencional pero no que es la siguiente charla pero adelantándote un poquito sin nombrar la marca de este producto pues sí que es extra large no trae cándula interna lo que es regulable es la profundidad del traqueóstomo ¿sí? no es que tiene cándula interna ese paciente obeso móvil siempre tiene esos problemas de que se puede obstruir con coágulo o con secreción si tiene abundante secreción al momento de hacer la traqueóstomía pues siempre lo aspiramos pero no tiene cándula interna es regulable es regulable ¿sí? la profundidad la profundidad y eso lo puedes ir regulando conforme tú ves la placa de control ¿no? si lo tienes muy metido tienes que quedar por arriba la carina y tú lo puedes regular en ese sentido ¿no? pero no todo es perfecto le falta cándula interna sí es verdad no tiene no tiene endocánula y la verdad que si se tapa se tapa exactamente no sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta quiere compartirnos algo así como las semanas que nos compartieron hace un momento les recuerdo nuevamente creo que todos siguen conectados el día de mañana a las 7 de la noche el doctor Jauregui Ricardo Jauregui nos va a exponer pues se comprometió con nosotros mañana martes 7 de la noche tener su tema que estaba pues para el día de hoy pero tuvo unos inconvenientes creo que está de guardia y como les repito hay horas de diferencia cuando es el único que no está dentro del continente entonces tuvo unos inconvenientes y el día de mañana a las 7 de la noche se conectará con nosotros yo más tarde hago el link y se los envío en la mañana espero que nos afecte un poco sus horarios y nos puedan acompañar un gusto un gusto nomás volverte a felicitar Julio por la por la iniciativa de haber manejado en estos tiempos tan difíciles de de COVID la vida aérea se vuelve muy importante muy importante y es conocimiento obligatorio en todos los médicos en todos los médicos que se están iniciando ¿no? y los con experiencia también y cirujanos manejar la vida aérea en estos pacientes COVID muy importante y más que nada saber usar el equipo de protección personal ¿no? no olvidar eso nunca sí felicitaciones Julio gracias gracias John este sí mira créeme Jaime vas a decir algo bueno eh no ok le quería pedir disculpas porque me llamaron de los pacientes no no quería decirte es importante lo que estás haciendo Julio mil felicitaciones porque es es lo que nos queda y no sé qué recibimos pues poderla compartir con el resto que esto se hace normalmente en otros países y que nosotros no lo practicamos tal vez eh por cuestiones tecnológicas pero de ahora en adelante creo que debe ser esto seguido sí gracias Jaime este gracias John eh como les dije al principio de 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 que empezamos eh esta esta conexión eh pues la intención siempre ha sido pues eh mostrar el conocimiento y tengo realmente el gusto el honor eh de contar con un palmarés importante importantísimo eh de diferentes médicos especialistas ¿no? anestesiólogos cirujanos eh intensivistas me parece que tengo por ahí un par de infectólogos eh un par un par de emergenciólogos eh porque como bien lo dice lo menciona John ¿no? o sea yo hago tracestomías percutáneas pero la experticia del cirujano torácico va a ser totalmente enriquecedora para mí ¿no? Jaime que está en un hospital centro que solo recibe pacientes COVID y nos pueda compartir es fundamental para mi crecimiento ¿no? yo soy médico especialista y no me la sé todas eso debemos tenerlo claro ¿no? entonces si estamos en formación pues eh créame que este curso me no sé algo pasa cada vez que quiero darlo pero bueno hemos podido arrancar eh no sé si tienen alguna alguna pregunta quieran comentar algo más repito nuevamente ya eh para finalizar el doctor Ricardo Jaure y el día de mañana martes las 19 horas eh nos brindará su su conferencia eh ¿cuándo intubar un paciente con COVID-19? pues no el día de mañana a las 7 de la noche habrá la conexión yo les haré llegar obviamente previamente la el link para que se puedan conectar a través de eso ¿no? si no tienen alguna duda alguna otra pregunta algo más algún caso que quieran comentar que quieran compartir vamos vamos terminando bueno bueno quiero finalmente agradecerles hoy eh John nos pudo brindar su charla anatomía aplicada eh a la a la a la vía aérea eh como bien lo mencionó también Jaime eh quiero agradecer pues su participación como cirujanos eh también escuchamos pues a Diego que es intensivista a Aquiles eh que también nos van a acompañar más adelante a Israel también intensivista eh y pues eh agradecerles por este primer día eh de conexión pues no no olvidar son cuatro semanas lunes miércoles y viernes eh en que nos vamos a a poder ir conectando eh solo por mañana esta excepción pues el doctor Jaury como les mencioné siete de la noche va a hacer su conferencia Jaime nos vas a decir algo este no no agradecer de Julio igual este yo estoy me reconozco unas cosas a casa y sigo viendo un par de pacientes a domicilio pero dejarles lo que yo pueda y dejar un panel de preguntas o dentro de las preguntas que queden para pues posteriormente ir contestándolas e ir también haciendo la retroalimentación con nosotros mismos este que no termina de no terminamos de nunca de de aprender eso sí nada más ese era mi comentario les agradezco mucho chicos y este y bueno que sigamos así ok gracias gracias Jaime bueno si no hay más preguntas yo doy por terminada este primer día pueden ir abandonando la conexión si no tienen más preguntas o inquietudes dudas o algún caso que quieran comentar terminamos el día de mañana no olviden siete de la noche doctor Jauregui nos hará su exposición de decisión de intubar en COVID-19 ¿no? el día de mañana en la mañana les enviaré el link para que puedan conectarse me preguntan si hay una página web que hay en el YouTube donde podemos ver las charlas que se imparten sí después serán subidas se quedan grabadas y de ahí se suben a un canal ¿no? después se las voy a compartir para que puedan poder ver las charlas también bueno ya veo que van van saliendo gracias Gracias. Gracias. Gracias.